Este señor que ves aquí, no solo fue temido por reyes y conquistadores, fue un demonio encarnado. Sus acciones sembraron tanto miedo, que fue llamado el demonio de los Andes. Esta es la historia de un hombre que no cuidaba de su vida, ni respetaba mucho menos la de los demás, Francisco de Carvajal. Entre las innumerables historias de terror que dejó a su paso, se encuentran actos de brutalidad escalofriante. Como colgar a una mujer en la ventana, como una macabra advertencia a todos. A un hijo de un viejo amigo de la infancia, también vio al garrote a un colega suyo de sus batallas en Europa, justo después de invitarlo a cenar. Mientras que a un padre en Ayacucho, lo ahorcó con su propio brevario. Sus actos sembraron un profundo terror en quienes osaron cruzarse en su camino. Nunca perdonaba a su enemigo, salvo cuando fuese por un argumento de peso, es decir, monedas de oro o plata. Miraba la vida como una comedia, aunque más de una vez hizo de ella una tragedia. Terminando decapitado y su cabeza colgada en la Plaza Mayor de Lima durante 13 años. Hoy la Plaza Mayor luce tranquila, pero en el 16 eran testigos de horror. Allí se colgaban las cabezas de los rebeldes como Francisco de Carvajal en jaulas de hierro. Una macabra advertencia para todo aquel que osara desafiar el poder de la corona. La historia de Francisco de Carvajal se remonta a las primeras décadas de la conquista española en el Perú. Carvajal era un veterano de las campañas en Europa. Sin embargo, fue en los Andes donde su leyenda oscura alcanzó su clímax. En este video exploraremos su paso por Perú y lo que lo convirtió en leyenda. Su verdadero nombre fue Francisco López Gascón. Nació en 1464 en el poblado de Rágama de Arevalo, Corona de Castilla. Estudió en la Universidad de Salamanca hasta que sus padres se enteraron que había abandonado los estudios y destinaba todos sus recursos a disfrutar de la gran vida. Así es que lo expulsaron de casa, por lo que se abrió camino en la ocupación rentable de la época, la milicia. Formó parte de las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Probablemente participó en la guerra por la conquista de Granada en 1492. Así como posteriormente, los reyes católicos encargan al gran capitán reinstalar como rey de Nápoles en 1495 a Fernando II. Prestó servicios en Italia con las tropas del cardenal Bernardino de Carvajal, aspirante a ser elegido papa, con quien posiblemente tuvo algún tipo de relación, ya que se cree que por esa razón tomó el apellido de su eventual protector. También participó en las batallas de Ravenna en 1512, Pavia en 1525 y en el saqueo de Roma en 1527. Vamos, qué experiencia sí tenía en el arte de la guerra. Las crónicas cuentan que en el saqueo de Roma, mientras los soldados de Carlos V se apoderaban de distintos objetos de poco valor, Carvajal tomó el archivo de un notario que luego tuvo que pagar mucho dinero para rescatarlo, algo mucho más rentable. Con el dinero que contaba, opta por emprender el viaje al nuevo mundo. Recordemos que venir a América en ese tiempo no era nada barato, y así pasa cerca de 30 años de su vida adulta en aventuras bélicas en Europa. Pero esta historia, lejos de terminar, recién empieza cuando este señor ya tenía más de 70 años. El contador y cronista Agustín Zárate, en su libro Historia del descubrimiento de conquista del Perú, describe a Carvajal como un hombre de mediana estatura, grueso y colorado, diestro en las cosas de la guerra. No se quitaba las armas ni de día ni de noche, muy amigo de la bebida, que mató mucha gente por causas livianas y algunos sin ninguna culpa para conservar la disciplina militar. Ricardo Palma, teniendo presente a otro historiador de la conquista, se refirió a él como el octogenario guerrero que pasó seis veces los Andes, comiendo y durmiendo sobre el caballo. Fue insensible a los hielos de la puna y a la ardiente reverbación del sol en los arenales. Es así que llega a Nueva España, lo que hoy es México. Pero de esta parte no se sabe casi nada, más que allí se casó con Catalina Leighton, quien lo acompañaba desde Europa. En ese tiempo, en Nueva Castilla, que incluía Perú, la situación era delicada desde la ejecución de Atahualpa en 1533. Y pocos años después, Manco Inca iniciaba la gran rebelión. El conquistador Francisco Pizarro solicitó ayuda a otros conquistadores en Panamá, Nicaragua, Guatemala, Santo Domingo, Cuba y México. Es allí, a mediados de 1536, que el virrey Antonio de Mendoza recibe el pedido de ayuda y envía unos 200 soldados en donde se encontraba Francisco de Carvajal. Que llega a fines de 1536 o inicios de 1537, pero el peligro ya había pasado con la derrota en Lima de Titu Yupanqui, hijo de Manco Inca y sobrino de Atahualpa. Y el asesinato de Manco Inca en Cusco. En ese tiempo, iban creciendo las rivalidades entre los actores de la conquista del Imperio Incaico, entre Pizarro y Diego de Almagro. Pero Diego de Almagro muere en 1538 en la Batalla de Salinas y Pizarro muere asesinado en 1541. Carvajal, que residía en el Cusco, se une a la causa de los Almagristas, liderados ahora por Diego de Almagro el Mozo, hijo de Diego de Almagro. Pero luego, después de reunirse con el comisionado real, enviado para mantener el control, Cristóbal Baca de Castro, regresa a la causa del rey, abandonando al conquistador. Donde en la Batalla de Chupas, en septiembre de 1542, derrotan a los rebeldes y capturan a Diego de Almagro el Mozo, quien fue enviado al Cusco para su ejecución. Garcilaso de la Vega escribe que Carvajal, en esa batalla, invoca a las tropas reales a que no tuvieran miedo en arriesgar sus cuerpos, puesto que él, por ser más grueso, lo arriesgaba el doble. Algunos historiadores convienen que este acto decidió la batalla. Ya en 1542, Carvajal había acumulado importantes recursos y decide regresar a España. Pero tanto Baca de Castro como Gonzalo Pizarro, medio hermano de Francisco Pizarro, que residía en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, lo convencen de que se quede. Llegaron los días en que el apóstol de las Indias, Bartolomé de las Casas, alcanzó del rey Carlos I de España las leyes nuevas. Y este dispuso la creación del Virreinato del Perú, en reemplazo de las antiguas gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. También se traslada la Real Audiencia de Panamá a la Ciudad de los Reyes o Lima, estableciendo una serie de limitaciones a los españoles que estaban en las tierras recién conquistadas, principalmente a los encomenderos, a los que los privaba de las encomiendas. Estos no aceptaron cumplir con las nuevas disposiciones. Cristóbal de Baca de Castro gobernó desde 1542 a 1544 y en 1543 a Blasco Núñez de Vela se le otorga el título de Virrey del Perú, el primer Virrey del Perú. Muchos dicen que este señor no tenía tino y que esto también motivó la rebelión. Por ejemplo, uno de los oidores, Pedro Ortiz de Zárate, que viajaban con el Virrey, le recomienda que actuara mansamente y que no aplicase esas leyes mientras no tuviese exacto conocimiento de los hombres del Perú, pero no le hizo caso. El Virrey ingresa a Lima en mayo de 1544 y sucede a Baca en el poder. Baca regresa a España, donde fue acusado de enriquecimiento ilícito, juzgado y encarcelado durante 10 años. El pueblo, que en cabildo abierto había aclamado a Gonzalo Libertador, que lo llamó el Muy Magnífico, y que lo obligó a continuar en el cargo de gobernador, ese mismo pueblo le negaba un año después el contingente de sus simpatías. Ya unida las fuerzas con Gonzalo Pizarro, se documenta que Carvajal entró a Lima y puso en prisión a varios sujetos amigos del Virrey Blasco Núñez y ahorcó a nada menos que a Machín de Florencia y a Pedro del Barco, que eran de los primeros conquistadores presentes en la captura de Atahualpa y experimentados soldados en conquistas como México, Nicaragua, Guatemala y Panamá. Carvajal advertía que seguiría ahorcando personas y saqueando la ciudad si ésta no aceptaba por gobernador del Perú a Gonzalo Pizarro. El primer Virrey duró seis meses y fue depuesto de su cargo por la Real Audiencia de Lima prácticamente amenazada, quienes sin mucho trámite entregaron el poder a Gonzalo Pizarro, pero que luego regresarían al bando real. El Virrey es deportado, pero desembarca en Tumbes y reúne un ejército de leales al rey para recuperar el poder. Cuenta la historia que una vez se capturó y presentó a Carvajal a cuatro soldados españoles a favor del Virrey, y éste decía, hermanito, póngase bien con Dios, ya que conmigo no hay composición. Y quedando el último de los prisioneros de aproximadamente 20 años, Carvajal le pregunta, ¿Cómo te llamas? Martín Betanzos, contesta el soldado. Y Carvajal replica, pues sábete que el señor tu padre fue el mayor amigo que tuve de joven, así que pide a su alférez de turno que lo una a su grupo. Esa muestra de afecto era rara en Carvajal, pero el joven, pecando del exceso de confianza, pide que se le pueda devolver su caballo para alzar los pies del suelo. Tal solicitud descontentó a Carvajal, que cambió de parecer, y al negro Caraxiolo, que era el verdugo, le pidió que esta vez, ahora sí lo ahorque, pero que sea de un árbol, de manera que tenga los pies bien altos del suelo. Luego, el Virrey es derrotado y decapitado en la batalla de Iñakito, en Quito, el 18 de enero de 1546, y el poder cae en el llamado muy magnífico Gonzalo Pizarro. Ya en el norte, por la batalla de Iñakito en Quito, Carvajal, dirigiéndose a Charcas, Bolivia, se entera que en Piura habían capturado al capitán Francis Curtado, antiguo colega de armas en Flandes e Italia, como en la batalla de Pavia. Este llevaba 40 días de prisionero, así que ni bien se enteró, inmediatamente lo hizo liberar. Lo invitó a cenar, y después de una amena conversación de remembranzas pasadas, terminó diciendo, Yo he sido siempre amigo y servidor de vuestra merced, lo mandé a sacar de la cárcel, he cumplido las obligaciones de amigo y camarada, ahora es menester que cumpla con lo que debo al servicio del gobernador mi señor, así que vuestra merced se confiese como cristiano que es, no puedo hacer ya más que mandarle a dar garrote. Soltando la frase, comida acabada, amistad terminada, como se muestra en el libro Historia del Perú, tomo 2, capítulo 1, de Diego Fernández de Palencia, y que se toma en las tradiciones peruanas escritas por el ilustre don Ricardo Palma. El demonio de los Andes, fuerte consejero, le escribió a Gonzalo Pizarro, Debéis declararos rey de esta tierra conquistada por vuestras armas y la de vuestros hermanos. Hartos mejores son vuestros títulos que el de los reyes de España. ¿En qué cláusula de su testamento les legó Adán el imperio de los incas? Incitándolo a mantenerse fuerte en su decisión de gobernar al Perú. Carvajal no daba perdón a los desertores, así que una mañana lo despertaron para avisarle de soldados capturados a los que rápidamente mandó a colgar. Y también a un alférez diciendo, Cuélgame de este árbol a estos pícaros y a este hidalgo de la rama más alta, que algún privilegio ha de tener este alférez sobre los soldados. Enseguida, tendió su capa al pie del árbol y se acostó sobre ella murmurando, Buen madrugada humedado, bostezó, hizo la cruz sobre el bostezo y se quedó dormido con el sueño de un bienaventurado. Entre tantas anécdotas, hay una en donde en la persecución a Diego Centeno se captura a dos de sus soldados. A uno que aseguraba siempre haber sido muy leal al rey le dijo, Y sepa que lo ahorco por hacerle un favor, pues siendo vuestra merced tan leal servidor de su majestad, el rey habrá de reconocerlo así y premiará en los hijos el mérito del padre. Siga a este hombre, rece un credo y déjese matar sin hacer caos. Y al otro, que era supuestamente un curandero llamado Cosme Hurtado, que era agudo en sus respuestas, le dice que cure a su escuadrón y que le perdona las hechas y por hacer. La corte seguía de cerca lo que ocurría en el Perú, y es así que envían al clérigo Pedro de la Gasca a pacificar, y como presidente de la audiencia. Este ofrece salvoconductos a Pizarro, los cuales rechaza. Pero aquí ya empieza Gonzalo a sentir el abandono de varios de su ejército. Aparece otro en la escena, el Capitán Centeno. Este alzó sus armas en charcas en nombre del rey con un ejército de mil hombres, pero fue derrotado en la batalla de Guarina, Bolivia, en 1547, por un ejército menor de 400 con Carvajal a la cabeza, pero con una mejor disciplina militar. Se dice que Carvajal ejecutó a más de 200 desertores y sospechosos de traición. El Capitán Centeno, derrotado, se esconde en una caverna durante varios meses hasta que pudo reunir fuerzas con Gasca. Entre estos, nuevamente cae prisionero Cosme Hurtado, el curandero. Y Carvajal lo toma de la oreja y le dice, Hoy te ahorco. Y como éste le había dicho antes que le perdonaba las hechas y por hacer, que era cierto, pues era la palabra de caballero, en esos tiempos, por depravados y descrito que fueses, llevaban hasta la exageración el cumplimiento de la palabra empeñada. Así que lo puso en libertad, permitiendo que fuera a reunirse con los realistas a mando del licenciado Lagasca. También se cuenta que en Cusco, Doña María Calderón, esposa de un capitán de Centeno, decía que Gonzalo era un tirano. Y una vez Carvajal le dijo, Comadrita, traguese usted las palabras, porque si no contiene su maldita sin hueso, la hago matar. A la tercera vez de caso omiso, se presentó en su casa y le dijo, Sepa usted, señora comadre, que vengo a darle garrote. Y luego expuso su cuerpo ahorcado en una ventana como ejemplo para otros. Siguiendo con sus historias de frialdad, en un banquete que hubo en el Palacio de Lima, con los comprometidos a la causa rebelde, y encontrándose entre ellos un actual traidor, aunque al final casi todos cambiarían de bando, Diego Tinoco. Carvajal se lo llevó fuera del banquete. Luego regresaba trayendo una gran fuente cubierta, la que colocó en el centro de la mesa diciendo, destape vuestra merced. Se levantó la tapa de la fuente, y ahí estaba sangrienta, casi palpitante, la cabeza del capitán Diego Tinoco. Finalmente, en la batalla de Jaquijaguana, en Cusco, en 1548, de las filas de Pizarro cambiaron de bando al de Gasca, los capitanes Diego Vázquez de Cépeda y Garcilaso de la Vega, padre del ilustre escritor mestizo el inca Garcilaso de la Vega. Pues el peor enemigo de Francisco de Carvajal no estaba en el campo de batalla. Era la traición. Cuando en dicha batalla, el caballo que montaba Carvajal ya había caído, estaba rodeado de enemigos, pero Centeno ordenó su detención para su posterior ejecución. Dicen que Carvajal le preguntó, ¿Y usted quién es? Y Centeno respondió, Soy Diego Centeno, por mi santo patrón. Como siempre vi a vuestra merced de espaldas, no lo conocí viéndole la cara. Derrotado a los rebeldes, a Gonzalo Pizarro, en su condición de caballeros, recayó la pena de decapitación, y a Carvajal, que era plebeyo, debía ser arrastrado y descuartizado. Durante el trayecto, la muchedumbre quería arrebatar al condenado y hacerlo pedazos, pero Carvajal les dijo, ¡Ea, señores, paso franco! No hay que remolinarse y dejen hacer justicia. Y así fue ajusticiado en el mismo campo de batalla a los 84 años. Su casa en el ex Girón Arequipa, actual Avenida Emancipación, fue demolida, el terreno fue sembrado de sal, y en la esquina se colocó una lápida con la inscripción de infamia para el propietario. Pero cuando el licenciado Gasca regresó a España, quitaron una noche el deshonroso mármol. Muchos años después, se hicieron otras para recordar lo sucedido. Carvajal llegó al Perú buscando gloria, y encontró un campo de batalla sin reglas, donde solo los más despiadados sobrevivían. No fue solo un hombre, también fue un símbolo, y la historia lo recuerda como un villano. ¿Fue acaso Carvajal un monstruo, en un mundo de traición, guerra y poder, o quizás solo fue el único que entendió las reglas del juego? No todos los monstruos nacen, algunos se crean, y otros eligen serlo. Francisco de Carvajal es recordado no solo por su crueldad, sino también por su gran habilidad militar. Y en la historia del Perú, su nombre es sinónimo de traición, brutalidad y estrategia. Incluso hoy, su figura inspira libros y estudios sobre la naturaleza del poder durante la conquista. ¿Conocías la historia de Francisco de Carvajal? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con quienes aman la historia. Y conmigo será hasta otro nuevo video. Nos vemos.